buenas buenas hoy vamos a instalarle al coco la cámara trasera hemos comprado una cámara pequeñita porque muchas veces marcha atrás no vemos por dónde estamos tenemos los sensores pero la idea era poner una cámara así que hoy les voy a estar mostrando cómo colocar una cámara trasera si tenemos aquí el monitor pequeñito ya estuvimos probando ya sabemos que anda bárbara y por acá está la cámara que es la idea es colocarla por eso ahí arriba la batería la camarita así que después agarrate porque te estaciono en cualquier lado papá muy bien vamos a comenzar entonces a colocarla vamos a colocarla mi hijo porque se nos va a la tarde sino un poco les voy a contar el kit viene con el monitor un monitor de 4 la entrada y la entrada amarilla y blanca de vídeo y la roja de la alimentación de corriente este tiene para poner dos cámaras nosotros vamos a instalar una sola la cámara una cámara que que tiene el led por los laterales por lo tanto funciona también por la noche la entrada de vídeo la hembra y y por acá la de corriente también la que le da electricidad a la cámara después vienen cables los machos de corriente 2 bueno son el colectivo tengo cuando pongo marcha atrás y activo los sensores los tengo que activar con una perilla entonces uno de estos cables va a ir conectado a esa perilla y el otro cable va a ir conectado a las luces traseras a las luces blancas traseras de acá y sacaría la corriente para alimentar esta cámara y después viene el cable de 5 metros no me alcanza 5 metros por lo tanto porque el colectivo tiene casi 9 por lo tanto vamos a hacer unos cortes y vamos a empalmarlo con otro tipo de cable que después se los muestro estos son los machos que van amarillo con amarillo blanco como dije hoy es para otra cámara que por ahí en algún momento pondremos otra cámara veremos veremos es muy simple creo no no tiene mucha ciencia así que bueno vamos a comenzar yo previamente voy a instalar todo el cable largo debajo del colectivo para no puedo estar el mando abajo del colectivo y trabajando chicos una cosa de lo opuesto seguimos seguimos bueno acá estamos en el coco en la parte de la conducción y bueno viendo a ver cómo colocaba la pantalla si por acá arriba donde me quedaba más cómodo pero no ha decidido colocarla por acá después voy a poner un abrojo abajo y que quede acá por lo tanto que venirme pasar los cables abajo del tablero y bueno empezar la conexión muy bien hemos culminado no quise mostrar todo el proceso porque nada mostrar que ando por abajo del colectivo por donde van los cables cada uno en su vehículo tiene que tratar de adaptarse les muestro así quedó la cámara los tornillos y está la vista bueno vamos a ir arriba del coco y vemos si funciona bueno una vez en el coco estamos en refacciones y cambio de algunas cositas estamos modificando sí para bien para bien yo decidí iba a colocarla acá arriba y no me gustaba que el monitor fuera continuamente expuesto al sol por si se reseca el plástico quizá no pero bueno no yo soy medio quesquilloso con esas cosas así que lo voy a sacar y lo voy a poner tengo aquí por debajo la caja de fusibles entonces hice un agujerito pasé los cables y conecto y desconecto el monitor a ver la necesidad de cada uno creo que es lo que hay que priorizar no me molesta para nada sacar el monitor y guardarlo tampoco es que uno anda continuamente marcha atrás en el colectivo sí así que no va a haber problema lo ponemos arriba acá vamos a que la madera que va color blanca como esa la saque pensando que lo iba a colocar en ese lugar para hacer el agujero y me arrepentí y ahora la prueba de fuego vamos a conectar la corriente si ahí estamos y ahora vamos a aprender la marcha atrás se encienden los sensores de distancia y aquí tenemos la camarita y como podrán observar se ve la butaca y y el cajón y la rosita que va corriendo allá atrás y espectacular espectacular ahora pueden quedarse tranquilos los vecinos que sus tapiales van a estar seguros bueno espero que les haya resultado útil recuerden suscribirse suscribirse dejar un comentario darle un like y aporte el que tenga algo para decir de la instalación les manda en los comentarios y que la comunidad crezca y que todos aprendamos así que muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!